Hola Rómulo y ahora también por supuesto cualquier otra persona que esté siguiendo estas consideraciones personales sobre astrología y bueno, vamos a continuar el material de hoy que estoy grabando hoy viernes 1 de julio de 2011 lo llamé la gran cacería del elefante rosado y como subtítulo percepciones e ilusiones alrededor del hecho astrológico a falta de un subtítulo mejor porque quizás debería llamarlo o haberlo subtitulado destrancando el juego porque es un poco la intención que tengo con el material de hoy en esta conversación que he estado sosteniendo fundamentalmente con Rómulo que es la única persona que me ha dado feedback de todo lo que hemos venido comentando por acá y bueno es natural porque todo lo que hemos hecho hasta ahora se ha centrado sobre todo en definir posiciones de la astrología frente a la ciencia hemos estado en ese tema más que en el otro tema que también me interesa que es la crítica de las formas de practicar la astrología y de las atribuciones que se le hacen a la astrología desde el punto de vista tradicional pero bueno como digo vamos con con lo que ha sido la dinámica natural vamos a continuar por allí y decía que el subtítulo que se me ocurre u otro subtítulo alternativo sería ese de destrancando el juego porque en algún momento Rómulo escribió esto que copié por acá y es importante que sometamos a prueba la hipótesis o sea Rómulo se refiere a a esto de la necesidad de aplicar una metodología científica para probar la funcionalidad o la realidad en este caso la realidad en términos objetivos del hecho astrológico ah bueno por cierto me permito aquí bueno es que hay tantas cosas me permito un mínimo comentario con relación a esto de lo de los gravitones que no o sea sin ánimo detenerme mucho aquí Rómulo porque evidentemente lo interesante de la de la imagen es que los dos estamos de acuerdo en que es posible avanzar sobre realidades que son observadas aunque uno no pueda explicar la naturaleza de esas realidades este y y tú me comentas aquí esto de de que gracias a Einstein ya sabemos que la gravedad no es una fuerza en sí como la describía la mecánica clásica sino más bien la evidencia de la deformación del espacio-tiempo producida por un cuerpo másico pero te recuerdo Rómulo este que todavía no hay ninguna explicación de cómo se las arregla la masa este para deformar el espacio-tiempo o sea es la la famosa frase aquella de de que la masa le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le dice a la masa este cómo moverse pero no existe ninguna explicación de cómo se las arregla la masa para decirle al espacio-tiempo o el espacio-tiempo para decirle este a la masa y es por eso que todavía hoy en día en los modelos de de gravedad cuántica este que buscan precisamente la unificación de de lo micro y lo macro o sea por lo menos así es que lo entiendo todavía hay una búsqueda de lograr una teoría unificada y por allí van las cosas tipo la teoría de supercuerdas y ese tipo de cosas que no pretendo entender para nada pero creo que entiendo lo básico con relación al tema de la gravedad cuántica este que es donde de de donde se usa el término gravitón ¿no? el gravitón sigue siendo una partícula hipotética postulada por los modelos de gravedad cuántica para explicar ese mecanismo mediante el cual funciona la gravedad más allá del aspecto de la descripción o sea porque efectivamente el toda la fórmula o sea toda la formulación heisteniana todo el el formalismo este que que soporta el tema del espacio-tiempo describe pero no explica este el funcionamiento de la de la gravedad o sea la maravilla que es un modelo que describe maravillosamente bien el universo pero o sea el universo físico tal como lo conocemos o sea es una cosa extraordinaria la manera en la que he reflejado en en ese modelo de de Einstein pero efectivamente digamos una cosa es una descripción de cómo se comporta la masa con relación al espacio-tiempo y el espacio-tiempo con relación a la masa y otra cosa es este la explicación de cómo se realiza esa esa este esa interacción entre entre espacio-tiempo y masa por lo menos que yo sepa ¿no? y y precisamente esa esa laguna es una de las cosas que impulsa la gente que trabaja desde el lado de la mecánica cuántica en esos modelos este de unificación pues o sea el tema de la gravedad cuántica y ese tipo de cosas este a menos que Wikipedia me haya mentido pues o sea que es la la fuente que tengo para estas cosas este efectivamente me declaro este poco menos que que analfabeta con relación a estos temas pero quería aclararlo pues no quería aclararlo porque me hizo ruido en el momento este eso de que ya no pensamos en términos de gravitones bueno o sea este no piensan los que los que no los que no ven en ese camino o sea de la de los modelos este cuántico este algún futuro pero la gente que le apuesta a eso los físicos que trabajan en los modelos de gravedad de gravedad cuántica siguen hablando de de gravitones este pero nada que ver o sea digamos que lo lo importante aquí este es que estamos de acuerdo en ese hecho esencial de la posibilidad de de trabajar a partir de lo que se observa independientemente de que se tenga una explicación de de lo observado y en este caso la la observación a la que a la que hacemos referencia es esta o sea la relación entre astros y psique una relación que es percibida por el astrólogo es percibida por un observador humano que este conociendo el simbolismo astrológico este y y el y la porción de realidad la porción de realidad psíquica este con la cual busca establecer una relación o sea típicamente la carta natal de una persona y la personalidad de de esa persona este ese ese individuo que observa una parte de la historia y y la otra este y percibe que existe esa relación la percibe este como una como una realidad consistente coherente este ese es esa es la observación y y a partir de esa observación se construye todo lo que tenemos como como astrología una de las cosas que mencionaba es que el esa observación la hace precisamente el astrólogo la persona que conoce la astrología y y la hace precisamente gracias a que posee también este esa triada de conciencia psique y experiencia que le funciona como caja de resonancia para poder realizar la interpretación la la analogía al final estamos hablando de de que la relación astro-psique es una relación analógica es una relación en la que uno está diciendo esto es como aquello y y para poder decir esto es como aquello alguien tiene que percibir la la analogía independientemente de que exista o no exista una explicación sobre por qué este se da esa esa relación o no y y bueno parados en ese punto yo creo que que las posiciones que hemos estado manejando tanto de tu lado como como del mío este se podría resumir en que yo digo este que la forma de verificar la existencia de esa relación es pararse aquí en esta posición y que desde aquí es que uno observa al elefante ese famoso elefante con el que he estado comparando metafóricamente el hecho astrológico o la percepción del hecho astrológico y bueno se hace visible desde esa perspectiva desde la perspectiva del observador que maneja el simbolismo astrológico observa la realidad establece la correspondencia y puede decir esto es como aquello de una manera consistente de una manera coherente y allí como te digo es que aparece el elefante mientras que mientras que tu posición ha sido que si aquí hay algún elefante ese elefante debe poder ser evidenciado a través de una de una aplicación apropiada del método científico que pueda prescindir de este observador subjetivo y de todo este juego de analogías de todo ese juego del esto es como aquello que se da desde la perspectiva subjetiva del astrólogo porque perfectamente podría tratarse de un elefante rosado es decir de un elefante producto de la imaginación tal como escribes por aquí y es importante que sometamos a prueba la hipótesis esa hipótesis que podamos formular para verificar que el elefante existe porque es fundamental obtener evidencia clara y repetible ya que si esta evidencia existe pues la astrología funciona claro aquí hay un salto o sea si esa evidencia existe en los términos en los que lo estoy planteando lo que lo que se estaría probando es que existe el hecho astrológico que hay una una relación astro-psique pero eso no significaría que la astrología funciona en términos de todo lo que se ha construido alrededor de ese hecho astrológico esa es otra de la de la de los temas sobre los que he estado tratando de regresar una y otra vez es decir separar lo que es el hecho astrológico lo que es la percepción del hecho astrológico de todo lo que se construye este alrededor de ese hecho astrológico que va perdiendo fuerza claridad definición a medida que se va alejando de ese núcleo y va siendo sometido a eso que he llamado la la distorsión predictiva producto de las presiones del ambiente pero bueno en fin en todo caso nos entendemos es verdad o sea lo que tú dices aquí es si esta evidencia existe pues la astrología tiene base podríamos reescribirlo de esa manera la astrología tiene una base no tanto que la astrología funciona porque eso estaría implicando validar una cantidad de afirmaciones que sabemos que no son que no se sostienen pues como como aquello de que va a haber más levantadores de pesas tauro o cosas de ese estilo si no existe pues pudiera ser solo una compleja manera de tratar de estereotipar ah bueno aquí también tengo que hacer otra disculpa es que o sea una de las razones por las que me he tardado tanto en grabar esto es porque sabía que a cada ratito me iba a tener que detener aclarar alguna cosa ¿no? este referirse a la astrología como una compleja manera de tratar de estereotipar las personalidades humanas este bueno de nuevo caemos en el punto de de que es el tipo de comentario que implica desconocimiento ¿no? y yo sé ya sé que en algún momento me dijiste que te estaba tratando condescendientemente este al hacer este tipo de observaciones sin darte qué sé yo una bibliografía que pudieras investigar el único libro Rómulo que yo te podría recomendar de astrología sería el que yo escriba porque sería el único que estaría defendiendo o presentando o mostrando la astrología tal como yo la la consigo este de resto o sea de resto no hay recomendación particular ¿no? hay digamos la invitación a investigar o sea el material es súper abundante ¿no? te recomendaría algunos algunos autores como como Lee Green Howard Sassport o Stephen Arroyo simplemente por por predilecciones personales porque me gustan este estos autores para para lo que es la explicación del sistema astrológico en general sirve prácticamente cualquier libro mi primer libro de astrología era uno que se llamaba el gran libro de la astrología y era prácticamente un libro de la edad media publicado en el siglo XX este digo por los criterios con lo con lo que se con lo que se trabajaba o sea creo que hasta a estas alturas está claro que lo de investigar en el sistema astrológico este para conocerlo para empaparse de él para entender qué es lo que significa mirar astrológicamente la realidad este parte de un acto de buena voluntad o sea es decir este voy a no no se no se trata de voy a leerme X o Y libro con la con la intención de criticar el libro con la intención de de buscar las inconsistencias del libro o los aspectos del libro que pueda demostrar como falsos desde una perspectiva de análisis científico o cuestionable o lo que sea sino efectivamente tratar de indagar en esa tradición astrológica para tratar de acercarse al núcleo que dio origen a toda esta historia a ese núcleo que tiene que ver con la observación directa del hecho astrológico entonces en ese sentido como te digo te recomiendo eso Lee Green Howard Sassport Stephen Arroyo simple y llanamente como predilección personal pero cuando se trata de estudiar astrología básicamente hay que leer y tratar de hacer ese trabajo propio personal de separar el grano de la paja por otra parte otra de las razones por las que no te he recomendado mayor bibliografía es porque tengo la esperanza todavía tengo la esperanza si logramos avanzar en esa dirección de darte las herramientas porque yo creo que las herramientas necesarias para transformar la astrología en categorías de observación y auto observación no son tan complejas o sea que de hecho creo que uno de los aportes que puedo hacer a la comprensión del hecho astrológico y de lo que es la astrología desde una perspectiva vamos a llamarla esencial para aquellas personas que están paradas desde la en la plataforma del escepticismo que se acercan desde el escepticismo es precisamente eso el poder proporcionar sin demasiado trabajo sin demasiado esfuerzo más que el mínimo que hay que aplicar para manejar cualquier sistema nuevo como digo sin demasiado esfuerzo o sin un esfuerzo excesivo poder proporcionar lo que sería un esquema un conjunto de categorías que ayuden a que la persona realice sus propias observaciones porque insisto en que yo creo que esa es la vía o sea yo creo que la vía y la vía que me interesa o sea como te explicaba en el material pasado a mí no me interesa tanto probar la astrología desde la perspectiva científica como poner la astrología al alcance de cualquier persona que quiera realizar la experiencia pero en fin lo que digo y disculpa o sea no quiero sonar condescendiente o sea estoy siendo crítico contigo Rómulo no estoy siendo condescendiente o sea no ser condescendiente es tratar a alguien como un niño yo lo que te estoy diciendo es que estás opinando sobre algo que no has estudiado o sea utilizar la palabra estereotipo la idea de estereotipar refiriéndose a la astrología como te digo es desconocer el sistema porque lo menos lo menos lo menos que uno puede decir de una carta natal es que estereotipa a alguien teniendo en cuenta que es una descripción que tiende a ser extremadamente compleja y extremadamente específica para un individuo claro o sea es un dibujo que está hecho con unos determinados colores pero el hecho de que se usen o sea el hecho de que se use una determinada paleta psicológica no quiere decir que la forma en la que esa paleta es combinada en la carta natal tenga algo de estereotipo no se trata de un cuadro que está pintado todo en azul eso sería por ejemplo un estereotipo y sería como decir bueno yo sé que tú eres Leo porque naciste el mismo día que Rodenberry recuerdo que alguna vez te felicité en tu cumpleaños y noté no recuerdo ahorita la fecha no recuerdo cuándo cumples ese año pero recuerdo que aquel día o sea Facebook me dijo que estabas cumpliendo años y noté que bueno que uno de los cumpleañeros de ese día era Rodenberry Leo también bien como tú y bueno digamos que que sé que eres Leo pero de allí de allí de saber que tú eres Leo a hacer cualquier observación con relación a tu personalidad a partir de ese hecho aislado o sea pero para nada este allí estaría yo cayendo en la idea de estereotipar este muy distinto sería si eventualmente tuviera los datos de fecha hora y lugar de nacimiento tuyo viera tu carta natal e hiciera la correspondiente la correspondiente descripción ¿no? el correspondiente trabajo este de interpretación de tu carta natal y entendiendo que además incluso 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 este en ese en ese contexto en la forma en la que manejo la astrología siempre existirían los factores extraastrológicos factores que tienen que ver este con herencia ambiente ambiente e incluso con ese curioso epifenómeno llamado conciencia que estarían este influyendo en la en la variedad de posibles este maneras de de actualizar el el imaginario natural de tu carta ¿te acuerdas de lo del imaginario natural? este te podría hablar de tu imaginario natural y te estaría hablando de bueno en tal aspecto de tu vida te puedes mover entre tal espacio y tal espacio este pero en todo caso el resultado final este dista mucho está a años luz este de ser un resultado este que podamos calificar como un estereotipo ¿no? entonces este decir que que si no existe esa relación entonces se pudiera tratar solo o sea si no existe pues pudiera ser solo una compleja manera de tratar de estereotipar las personalidades humanas o sea te compro la palabra compleja o sea la astrología efectivamente es un sistema complejo este pero esto de estereotipo como te digo o sea no tiene nada que ver con la con la realidad pero pero bueno nada sigamos avanzando ¿no? sin detenernos demasiado acá o sea podemos reescribir esta frase diciendo que si no existen esas esas pruebas este del derecho astrológico entonces la astrología pudiera ser simplemente una ilusión sin entrar a calificarla con el término estereotipo entonces aquí es donde viene lo del elefante rosado ¿verdad? este ahora si en tu opinión no se puede poner a prueba porque ponerla a prueba no forma parte del ámbito de estudio de la ciencia pues entonces juego trancado bueno este vamos a ver con lupa vamos a ver con lupa esto primero luego del del experimento ¿verdad? entre comillas entre infinitas comillas de la semana pasada no descarto la factibilidad de abordar el problema de la manera en la que tú lo planteas o sea no la descarto es verdad que fue fue bien interesante esa experiencia bueno de hecho eso es lo que fue fue una experiencia documentada no fue no fue un experimento no se ajustó para nada a lo que pudiéramos llamar este método científico aplicado de una manera estricta pero definitivamente fue un resultado interesante independientemente de que me haya equivocado sacando los porcentajes lo cierto es que que cuando buscaba este cuando hacía búsquedas coherentes orientadas a Marte Plutón obtenía un porcentaje mayor de Marte Plutoniano y cuando en la misma base de datos estaba buscando personajes o sea orientados a Venus Neptuno tenía un porcentaje mayor de los de los Venus Neptuno es decir aunque me haya equivocado en los números aunque aunque la distribución no haya sido 30, 30, 60 como como puse la semana pasada porque no hice suficientes muestres o cualquier cosa por ese estilo o sea lo cierto es que el dato interesante era que cuando decía hacia la derecha se iba hacia la derecha y cuando decía hacia la izquierda se iba hacia la izquierda y definitivamente a nivel de experiencia es el tipo de cosas o sea es el tipo de experiencias que fundamentan la confianza del astrólogo en la realidad del hecho astrológico digamos que lo único interesante de lo de la semana pasada fue precisamente eso el poder compartir contigo y con cualquiera que viese ese material esa experiencia las fórmulas que utilicé la semana pasada que están allí todavía las tengo copiadas se pueden o sea esas fórmulas en esa base de datos que yo manejo y que es una base de datos que se puede conseguir sin mucho rollo esa fórmula funciona esas fórmulas efectivamente dan los numeritos que dije que daba pero entiendo o sea no es un experimento es una experiencia documentada a lo más pero es verdad que esas dos líneas que surgieron a partir de allí esas dos líneas que se me presentaron como posibilidades a ser exploradas esa del estudio a través de dinámicas de grupo y esa otra del trabajo con sistemas expertos que por cierto no sé si quedó muy claro la idea del sistema experto era simplemente hacer un sistema experto que al final lo único que iba a hacer ese sistema experto era lo mismo que yo estaba haciendo es decir dado un conjunto de datos decir bueno el porcentaje mayor o sea decir la probabilidad o sea asignarle una probabilidad de Venus Neptuniano o de Marte Plutoniano a una determinada carta aplicando una serie de criterios y luego validar la consistencia de esos porcentajes al hacer el análisis sobre el conjunto completo de datos no estoy diciendo que el sistema va a acertar el 100% de las veces pero lo que estoy diciendo es que se repetiría más o menos lo mismo que logré yo como individuo al final al final lo único que hice fue utilizar mi propia experticia en la formulación de esas búsquedas en la base de datos y bueno eso podría llevar aquello de que las búsquedas coherentes en una base de datos astrológica no son búsquedas azarosas lo podría llevar a otro nivel lo podría convertir realmente en un experimento y entonces sí convertirse en esa prueba de que existe un hecho astrológico o sea esa vía es interesante aunque aunque me parece que se gastaría muchísima energía y muchísimo esfuerzo en hacer ese sistema ese sistema experto que al final lo único que estaría haciendo es dando un resultado binario ¿verdad? o sea no es que sea o sea bueno igual es válido no es como como construir las condiciones experimentales que permiten poner en evidencia un fenómeno que es difícilmente observable ¿no? como crear las condiciones apropiadas para poder observar alguna peculiaridad de las partículas subatómicas que sin todo el aparataje alrededor no logra ponerse en evidencia esa vía es practicable me gusta mucho más la de las dinámicas de grupo pero bueno pero también o sea es una vía que sería costosa lo menos que podemos decir cualquiera de las dos vías implica una inversión o sea cualquiera de las dos vías implica este el tipo de experimento que requiere una inversión seria este una de las cosas que se notan en las pruebas hechas o en las críticas hechas hacia la astrología es que es algo así como como el tipo de trabajo que que se despachan este sin sin invertir demasiado recursos este ni materiales ni intelectuales yo creo que que efectivamente la la o sea cualquier prueba que se haga o cualquier experimento que se haga con relación a la astrología que no tome en cuenta esos factores que mencionaba la semana pasada y y que podemos resumir en esto ¿no? concentrarse en la relación astro-psique y no en las técnicas específicas o en la habilidad del astrólogo para hacer lo que afirma que puede hacer es decir apuntar al hecho astrológico y no a la zona de la distorsión predictiva tomar en cuenta la totalidad o al menos configuraciones lo suficientemente complejas de una carta natal en lugar de emplazamientos aislados o condiciones simples incorporar en algún grado la psique del experimentador como parte del experimento y usar categorías provenientes de la astrología o sea un experimento que no cumpla este ah bueno perdón este sería el punto 4 este un experimento que no cumpla con estos 4 puntos este yo diría que bueno que no está o sea que no me lo puedo tomar muy en serio este como como aproximación experimental al al hecho astrológico pero pero es verdad o sea efectivamente creo que que sí que tienes razón tú cuando dices que que es factible aplicar el método científico este para ver si el elefante existe este o no de manera este objetiva a través de de ese tipo de de caminos que estoy sugiriendo es decir el hecho de que no se haya hecho hasta el presente ningún ningún trabajo este científico sobre la astrología que se ajuste a los criterios que estoy colocando sobre el sobre el tapete que son los criterios a los que me ajusto yo es decir lo lo que estoy pidiendo en este caso a cualquier investigación este proveniente de la ciencia este y que tenga que ver con la manera en la que yo entiendo la astrología es que es que se ajuste a a eso que yo creo que es lo que tiene que ser este estudiado ¿no? el hecho astrológico estudiado en términos de categorías astrológicas bueno en fin lo que ya lo que ya estaba diciendo pero sí creo que efectivamente es factible el el imaginarse una aproximación por esa o sea el imaginarse este una aproximación desde el método científico este que pudiera llegar a arrojar luz sobre el lo que podría ser el aspecto objetivo de esta de la relación astro-psique así que que por allí diría que que el juego no tiene por qué trancarse ¿verdad? no tiene que trancarse por ese lado aunque quedó claro que hacer las cosas en los términos que tú me estás pidiendo aplicando el método científico implicaría una inversión o sea no estamos hablando de algo que se pueda hacer este sin dedicar tiempo energía e incluso este recursos materiales para para hacerlo factible pero resulta que en el siguiente párrafo donde introduces el elefante rosado hay algo este que creo que puede servir ¿no? que puede ser interesante como manera de abordar y que nos permita avanzar siendo aún fieles cada uno de nosotros a su correspondiente manera de entender la realidad tú escribes aquí sería algo así como decir que los elefantes rosados existen en mi mente después de tomarme una botella de ron perfecto la botella de ron es la observación del hecho astrológico el astrólogo observa la carta natal por una parte al individuo por la otra parte y ahí se está tomando la botella de ron pero no lo puedes probar aunque yo te doy fe de que es cierto porque los estoy viendo efectivamente esa es tal cual la situación incluso podemos hacer la analogía con la o sea es decir en este punto podemos usar dos analogías podemos utilizar la analogía de los estereogramas o podemos usar la analogía del borracho que está viendo elefantes rosados en cualquiera de los dos casos hay algo que alguien afirma que está viendo hay una un proceso a través del cual llega a verlo en el caso del estereograma la forma especial de ver que se le pide a quien intenta ver el estereograma que adopte lo de desenfocar la vista mirar como si estuviera viendo un objeto que está más atrás de donde realmente está la imagen en fin pues hay una serie de técnicas que ayudarían a ver el estereograma mientras que en el caso del elefante rosado la idea es que tomando la suficiente cantidad de ron veríamos el elefante rosado entonces podemos probar que existen esos elefantes probar que su color es realmente rosado la ciencia pudiera decir simplemente que puede probar que son alucinaciones inducidas por el alcohol claro eso implica estudiar el alcohol y estudiar sus efectos en este caso estudiar el alcohol y estudiar sus efectos tendría que ver con estudiar eso que ocurre en la mente del astrólogo cuando observa por una parte el esquema astrológico y por otra parte una porción de la realidad que está analizando que está estudiando a partir de ese esquema astrológico pero fíjate que perfectamente podemos estudiar ese fenómeno alucinatorio vale perfecto estudiemos la alucinación o sea a mí me parece excelente que tú abras este camino porque estudiar esta alucinación implica estudiar astrología o sea lo que me parece extraordinario con la idea de que emprendamos la gran cacería del elefante rosado que estudiar la alucinación inducida por el alcohol implica estudiar el alcohol y claro tú podrías decirme no que ese alcohol ya está estudiado o sea eso es pensamiento mágico o sea yo no creo que la explicación del pensamiento mágico se pueda sostener digamos que luce insuficiente en todo caso para la complejidad del fenómeno o sea la explicación del pensamiento mágico tiene que superar las críticas que surgen de forma natural en primer lugar hay una sustancial diferencia en la magnitud del fenómeno cuando se o sea cuando se compara el convencimiento de un pueblo indígena africano cuyos individuos creen por ejemplo que ingerir la carne del león les permitirá participar de sus atributos como su fuerza o su velocidad y el análisis que el astrólogo realiza de una determinada porción de la realidad valiéndose de un esquema astrológico es decir el pensamiento mágico tiene que ver con estudios realizados en este primer contexto en el contexto antropológico en el cual se llega a la conclusión de que efectivamente hay pueblos por todo el mundo que tienen creencias y prácticas como esta que estoy comentando aquí o sea que comer la carne del león les hará fuertes como el león o veloces como el león en este caso ¿verdad? en este último caso en el caso del astrólogo que está haciendo un análisis específico de una determinada porción de la realidad valiéndose de un esquema astrológico en este caso la creencia para poder sostenerse ha de experimentarse como funcional yo tengo o sea recuerda Rómulo me alegra muchísimo que hayamos podido o sea que entre tú y yo podamos usar del principio de caridad y que yo asuma sinceridad en tus palabras y tú asumas sinceridad en las mías y digamos que yo atestiguo ¿verdad? como astrólogo y digo que eso es lo que define al astrólogo los astrólogos son los que perciben este fenómeno de coherencia del que estoy hablando y entonces en este último caso la creencia para poder sostenerse ha de experimentarse como funcional todos los astrólogos experimentamos esta creencia como algo funcional al cazador africano le basta creer que adquirió los atributos del león o sea y se dará el correspondiente efecto placebo y si no y si no soy más fuerte que antes o realmente no o sea ¿será que me faltó león? o ¿será que tengo que buscarme otro león? o ¿ese león estaba muy viejo? lo que fuese pero el astrólogo ha de sentir que su análisis se sostiene al emitir un juicio sobre la realidad si yo le digo a un consultante que su problema principal en el área laboral tiene que ver con la conflictividad con sus compañeros de trabajo pongamos por caso y el consultante me dice no al contrario más bien a mí me cuesta establecer límites me cuesta defender mis posiciones y soy una persona que se deja apabullar por todo el mundo y nada de conflictivo bueno si ese tipo de experiencia fuese las que tuviese de manera recurrente bueno difícilmente se podría sostener la confianza en la percepción que tengo en la percepción que construyo otra posible explicación sería el llamado efecto Forer ¿verdad? o efecto Forer no sé cómo se pronuncie pero si conoces el experimento de Forer esa descripción que se usa en el experimento Forer es una parodia o sea eso como escribí por aquí apelar a una explicación a través del efecto Forer cuando se maneja un nivel de detalle y especificidad como el de una como el de una interpretación de la carta natal tampoco resulta convincente el ejemplo usado en el experimento de Forer es sencillamente ridículo de comienzo a fin se maneja en el plano de la generalidad que podemos atribuir a la lectura de naipes de un gitano de feria y así funciona la lectura de naipes de un gitano de feria la astrología no es la lectura de naipes de un gitano de feria es algo diferente explicar el cual ah bueno el cual tengo que explicar lo que es esto bueno no lo quiero introducir en este material porque lo alargaría mucho pero bueno lo menciono cuál es el singular de cualia este que es el nombre que se utiliza para este referirse a los aspectos este intrasmisibles de la experiencia como por ejemplo el sabor salado cuando uno prueba sal o el o la rojez del rojo pues lo doloroso del dolor o la rojez del rojo este esa eso eso a lo que se refería a Rumi cuando decía aquello de el que prueba sabe o sea Rumi se estaba refiriendo a algo que ha sido retomado hoy en día tanto por la filosofía de la mente como por las investigaciones científicas no reduccionistas o sea en algún momento tú hacías la separación entre lo que era la ciencia del pasado la ciencia positivista del siglo 18 19 y lo que era la ciencia hoy en día yo tendría que hacerte la precisión o pedirte la precisión Rómulo de en qué tren estás montado tú si el materialismo o el fisicalismo que tú manejas es un fisicalismo reduccionista o un fisicalismo no reduccionista porque si tú trabajas con un fisicalismo o dentro de tu visión de mundo se trabaja con un fisicalismo no reduccionista entonces bueno eso nos da un piso mayor para para este para conversar porque entonces estarías aceptando la existencia de los cualia este y y en particular nos entenderíamos cuando digo que la experiencia astrológica es un cual o sea que cuando el astrólogo percibe la coherencia del hecho astrológico para él en su mente está teniendo una experiencia similar a la de una persona cuando prueba sale es decir de la misma manera que lo salado de la sal es el cual asociado a la experiencia de probar sal la coherencia entre astros y psique es el cual asociado a la percepción del hecho astrológico o sea podríamos pensar que la sensación de estar probando algo salado puede ser inducida artificialmente o puede formar parte de una alucinación y tal vez el cual astrológico también sea parte de una alucinación pero en su en su condición de cual es real es decir el astrólogo efectivamente percibe lo que percibe yo percibo lo que percibo este entonces de lo que se trata es de explicar el cual el cual astrológico entonces explicar el cual astrológico por una combinación de pensamiento mágico y efecto forer resulta por lo menos para mí o sea nada convincente cuando nos colocamos en la explicación por pensamiento mágico tenemos por lo menos tres críticas la primera es la condición de respuesta abductiva o sea decir que la astrología se explica como un fenómeno de pensamiento mágico es razonamiento abductivo que no es que no se pueda hacer pero uno sabe que el razonamiento abductivo tiene límites o sea el razonamiento abductivo es el razonamiento que dice este esta explicación se ajusta a una determinada cantidad de fenómenos que exhiben esta característica por lo tanto espero que también se ajuste a este fenómeno particular o sea algo así como el ejemplo típico de todas las todas las pelotas de esta bolsa son pelotas de tenis así que como tengo una pelota de tenis en mi mano asumo que esa pelota de tenis provino de esa bolsa o sea eso es un razonamiento abductivo que es efectivamente un razonamiento un razonamiento válido o sea en el sentido en que lo puede ser el razonamiento inductivo también o sea válido para formar teorías válido para indagar o sea bueno de hecho es mucho más débil inclusive que el razonamiento inductivo es una es una inducción más débil que la inducción tradicional el razonamiento abductivo no tiene una fuerza probatoria es decir aplicar un razonamiento abductivo y a partir de ese razonamiento abductivo clausurar el asunto bueno definitivamente eso no es ser riguroso desde el punto de vista del pensamiento ¿no? la segunda con ser extremadamente simple para dar cuenta de un fenómeno que el astrólogo experimenta con un elevado nivel de complejidad lo que te estaba explicando antes la tercera es que al ser definida como una forma de pensamiento en la que se cree que hay conexiones entre el símbolo y su referente se pierde de vista la condición abstracta del sistema de referencias astrológicas como categorías para organizar y modelar la realidad general se aplican a cualquier realidad en la mente del astrólogo no a un particular aspecto de la realidad es decir estaríamos ante la presencia de una especie de pensamiento mágico de segundo orden o sea no la explicación o sea es decir tendría que documentarse ¿verdad? el antropólogo tendría que estudiar al astrólogo para poder llegar a afirmar ah bueno aparte del pensamiento mágico simple existe lo que podemos llamar el pensamiento mágico de segundo orden bueno ninguna de estas críticas luce insuperable a priori pero eso no implica que la explicación pueda ser aceptada sin que se den respuestas apropiadas a esas preguntas que surgen es decir en realidad las tres críticas son una sola el razonamiento abductivo ganaría en poder de convencimiento si viniese acompañado de una teoría mediante la cual pueda explicarse la elaborada ilusión que padece el astrólogo y la experiencia de funcionalidad que le acompaña es decir creo que la ciencia podría estudiar esto es decir la ciencia puede tratar de estudiar este elefante este que por lo pronto podemos suponer que es rosado este pero digamos que estudiarlo tal como lo experimenta el astrólogo este en los términos en los que te estoy compartiendo es decir como un fenómeno complejo como un fenómeno que tiene esa esa elevada sensación de funcionalidad como algo que lo acompaña y dar una explicación apropiada es decir tantos mililitros de alcohol producen determinada ilusión lo interesante de esta vía por supuesto evidentemente yo no creo que sea una ilusión yo creo que el elefante no es rosado pero creo que en el proceso de probar si el elefante es rosado o no este se cumpliría con lo que me interesa que es estudiar el sistema astrológico es decir darle una oportunidad a las categorías astrológicas como manera de observar la realidad y ver que ocurre que sería el equivalente a bueno a la prueba directa de tomarse unos cuantos tragos de ron para ver si uno empieza a ver este elefante rosado es mucho más lo que podría añadir con relación a todo este a todo este tema y lo que espero añadir pero no quiero que el material se vuelva tan tan largo creo que ya llevo más de 45 minutos hablando y lo quiero dejar hasta acá y bueno el próximo viernes creo que de aquí en adelante ya queda establecido que los viernes los dedico a estas consideraciones el próximo viernes sigo avanzando y creo que sería la gran cacería del elefante rosado parte 2 y nos introduciríamos en el tema de los cuales y los cualia y como eso nos puede servir para guiar lo que podría ser la aproximación por lo pronto bueno lo dejo hasta acá gracias gracias por la atención a todo quien esté siguiendo estos materiales gracias a ti Rómulo en particular por todo el tiempo que ha dedicado al tema y bueno ojalá en algún momento reciba algún comentario tuyo o bueno de cualquier otra persona que esté siguiendo esta historia muchísimas gracias y bueno hasta el viernes que vienen en principio gracias a ti gracias a ti a ti